Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Modelo casada con Alex Zapp estaría en Venezuela. FBI indaga al hijo. A Camila Fabri, pareja de Zapp y a uno de los hijos del colombiano, les rastrean giros por Italia. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La modelo Camila Fabri, actual pareja de Alex Zapp, se convirtió en pieza clave dentro del proceso que se le sigue al colombiano, señalado de ser el principal testaferro de Maduro. Después de la captura de Zapp en Cabo Verde el pasado 12 de junio, agentes federales establecieron que varios de sus allegados permanecen en Venezuela. Además que Fabri y uno de los hijos de Zapp serían la ruta para llegar a dineros del saqueo a Venezuela que se movieron por bancos italianos, lo que se convertiría en su talón de Aquiles. Tal como lo anticipó Noticias al Día en noviembre pasado, en una operación transnacional entre autoridades de Francia e Italia, se logró el decomiso de lujosas propiedades vinculadas a la joven modelo. Se incautaron un lujoso edificio, obras de arte y alrededor de 1,8 millones de euros vinculados a Fabri. La adquisición de estos bienes se habría hecho después de mover importantes sumas de dinero que provenían del Reino Unido a través de una firma llamada King Lock Investment. Dirigida por Lorenzo Antonelli, cuñado de Fabri, la plata terminó invertida en acciones de un fideocomicio británico y en una compañía en Emiratos Árabes, desde donde Zapp estaba moviendo parte de su fortuna. En efecto, como le informó ese diario, el profesor Bruce Beigley confesó el pasado 1 de junio ante una corte de Nueva York que le lavó a Zapp cerca de 2 millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes y de Suiza a través del colombiano Jorge Luis Hernández, alias Boliche. El hijo, personas que han tenido acceso a Zapp aseguran que han enviado mensajes a Caracas para proteger a su familia. Le dijo a Noticias al Día una fuente federal y agregó que en ese país también estaría Álvaro Pulido, socio de Zapp. Además, confirmó que uno de los hijos del barranquillero es indagado dentro del proceso de lavado de activos de las llamadas Cajas Club. El joven aparece como representante legal de una de las empresas que el FBI rastrea y que habría sido usada para mover dinero de miembros del régimen. Para Estados Unidos, Zapp es la pieza clave para llegar a las fortunas ocultas de Maduro y de sus alfiles y para conocer movimientos de oro y dólares. Además, para conocer acuerdos con Turquía, Irán y Rusia. Por eso, no se descartan versiones que señalan que Rusia e Irán estarían intermediando por Zapp ante Cabo Verde, para que sea enviado a Caracas y no a Estados Unidos o Colombia. El proceso de extradición, sin embargo, está en curso y Zapp permanece en una cárcel de Cabo Verde famosa por su vulnerabilidad. ¿Qué opinan ustedes de toda esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados y si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.